¡Aquí a la derecha! ¡Aquí a la derecha! Cuidado por arriba Cuidado por arriba Tienen en cuenta también que nos pueden encerrar por la parte de arriba así como nos hicieron la vez pasada entonces tenemos demasiado cuidado con los pelados también ¡Aquí a la derecha! ¡Aquí a la derecha! ¡Son pamperos! ¡P physios! Conno Sum 3 No preguntan No Naruto SeX U raise